El Colo Arredondo El Colo Arredondo, aquí elegido por Sergio Verdinelli, guitarrista Bueno, contaba Sergio ha participado en distintos proyectos En Primo, me decís que en tu primer proyecto está el Colo Sí, 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 que ahí prácticamente nos conocimos Ajá, ¿de qué año estamos hablando de Primo? 4 o 5 años atrás, ¿puede ser o no? Sí, sí, mirá, acá tengo el disco, no, mucho más ¿Más todavía? Ah, mirá vos Sí A ver, mirá, salió el disco, ya ni me acuerdo Este no lo tengo, te aclaro, no sé si No, es que es el último Y ahora no sé, lo voy a tener que... No, pero dejáme pensar, creo que salió, sí, salió en el 2005 Lo grabamos en el 2004 Y empezamos medio a tocar el 2000, final del 2002, 2003 Le da mucha bola en el tema del diseño, ¿no? Te interesa... Lo que pasa es que es así la cosa, mirá A ver, contame El diseño, entre otras cosas Sí, sí De producción integral del disco Lo hace un amigo muy querido y cercano Uno de mis mejores amigos Que se llama Fede Coleta Que es un gran artista plástico Acá lo pones casi como un integrante Es un integrante Es como un cuarteto, ¿no? Sí, es un integrante Él pinta unos cuadros Este es un cuadro de él que es así gigante Estamos hablando de la tapa de... Sí, un tamaño así, tipo dos y medio por dos y medio Es cinco monos, sí Y es óleo, digamos, así Y él hace un trabajo impresionante Entonces, en realidad, la propuesta es que hacemos algo juntos Yo esto, no tengo acceso a esto hasta que está así terminado Ah, mirá vos ¿Entendés? Sí, sí, sí Pero no por una cuestión, digamos, de autoritarismo Ni de egoísmo No, 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 es simplemente como que la onda es una manera de hacer algo en conjunto Entonces Fede hace lo que él tiene ganas de hacer Y yo confío plenamente en él Y ya ves por qué confío plenamente en él Sí, 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 totalmente Él elige todo, digamos, desde el material, hace el diseño, hace todo Y me decías, bueno, el primo también Con los dos discos pasa exactamente lo mismo Es como que él, digamos, él hace el arte del disco y yo no participo De lo único que participo son de algunas cuestiones técnicas en los créditos Ajá Pero, por ejemplo, yo esto lo veo, por ejemplo, el hecho de que, por poner un ejemplo Este es la definición de lo que es el psicomoro, el árbol O sea, ya lo veo cuando está fabricado Ajá, entiendo Lo mismo el arte, lo mismo este calado, lo mismo todo Entiendo ¿Y el disco, el trío MES, también, él participó del diseño o nada? Sí, él también MES, les cuento a los oyentes, es el trío que tenías con Marino Otero y con Enrique Norris Sí Bueno, en realidad también es como él y su hermano Nico son como los impulsores del sello Es un sello un poco pequeño, es como una cosa así bastante familiar Sí, sí, sí También salió un disco de Lucio Galdwini Es verdad Sí, que tiene un arte también mortal porque tiene un cuadro de la Vega Sí, sí, sí Vino acá a Lucio y le pregunté Mortal Sí, sí, sí Volvemos un poco a tu, a una suerte de recorrido así medio rápido por tu biografía En la actualidad te tiene al margen de este proyecto, estás tocando con Spinetta Toco con Spinetta Desde hace cuántos años ya estás con Spinetta? Y es de abril del 2005 Ah, bastantes años Bastantes años ¿Cómo es esa convivencia, digamos, de estar con un músico de rock tan conocido? Tocar en grandes estadios, a lo mejor al par de días y decir, bueno, no se toca ir a tocar a Virazoro para 40 personas ¿Cómo manejas eso en tu interior? No, a mí me mantiene muy vivo eso, ¿viste? Amo hacer las dos cosas Son dos cosas con las que crecí Me da mucho placer y mucha alegría y son energías completamente diferentes Que las dos me inspiran muchísimo, ¿viste? ¿Y qué es lo que te deja el tocar con Spinetta? ¿Qué es lo que te aporta, digamos? Y bueno, yo lo admiro mucho a Spinetta, no sé, desde siempre ¿Viste? Soy fan de él Y bueno, qué sé yo Tocar con él es, para mí, una de las cosas que añoré siempre O un sueño hecho realidad, se puede decir Habías hecho una previa con el hijo, ¿no? Digamos, de alguna manera Hace muchos años, sí, yo empecé con los Kuriakis en el año 91 Después toqué unos años, en el 95 dejé de tocar Ahí los Kuriakis yo dejé de tocar, hicieron una explosión así tremenda Y después volví en el 97 hasta el año 2000 Después en el 2000 me dediqué solo a proyectos de esta índole Que hice mucho, mucho, fue un año muy lindo Después en el 2001 empecé a tocar con Fito, Páez Ajá, claro, es verdad, también Después en el 2004 dejé de tocar con Fito También tuve un año full de vuelta Sin, por supuesto, sin abandonar, ¿no? Nunca los proyectos, digamos, relacionados con la improvisación y eso, ¿no? También tuve un año bastante al palo Edité el disco este, 2004 Y hasta principio del 2005 que arranqué con Luis Esa es como mi historia rockera del año 91 y ahora Y permanentemente tocando con muchos músicos de jazz aquí de la Argentina Por suerte Participando en muchísimos proyectos Hablamos fuera del aire de, bueno, tu participación en Cambio de Celda El trío Ernesto Jodos con Giacón en el cello Cambio de Celda fue también una experiencia muy buena Porque nos comprometimos los tres mucho con el proyecto Y también hicimos mucha juntada Teníamos una vez fija, semanal En la que nos juntábamos a trabajar cosas específicas Más allá de la música escrita Situaciones de improvisación No sé, un montón de cosas que tratábamos de generar Aprendí muchísimo Con dos genios, ¿no? Como Ernesto y Martín y Anacone Que es uno de los músicos también Hijo de un cantante de boleros Sí, muy famoso Ahora se borró el nombre Llanes Llanes, ahí está Roberto Llanes Vendió millones de discos, literalmente Sí, sí, sí Literalmente Un artista muy popular Muy bueno también Y Martín es uno de los músicos más Era algo muy novedoso, ¿no? En el momento, trío de piano, batería Pero en lugar de contrabajo, el cello, ¿no? Era como que... Y se dio, viste, no sé, sí, se dio así Ajá Estuvo muy bueno Sí El segundo, dos discos Uno en vivo Sí, el disco en vivo me gusta más que el disco de estudio A mí en lo personal Sí, sí, sí Me gusta más A pesar de que lo grabamos en Delonios, te digo Ah, verdad Así la batería al lado del cello y el pie así todo junto Pero bueno Pero salió Sí, sí me acuerdo Un gran disco Bueno, una suerte de infiltrado, podemos decir Porque la consigna de hoy tenía que ver con que Sergio elija músicos argentinos Pero bueno, Fatoruzo es Se cruzando el charco es casi lo mismo No hay diferencias Bueno, es el río de la plata Ahí está Estamos ahí en la cuenca Está ahí, está ahí conexión total ¿Por qué la elección de Fatoruzo? Estamos hablando de Hugo, ¿no? De Hugo, sí, sí De Hugo Fatoruzo, digamos Me lo pasó Francis, su hijo, Francisco Compartíamos ahí el proyecto de Curiaki En ese momento Francisco tocó el bajo, ¿no? Sí, fue el segundo bajista de Curiaki Ajá Y bueno, me pasó ese disco y lo escucho desde el año, no sé 99, 2000, por ahí Me encanta, no sé, me parece alucinante Bueno, compartimos Hugo Fatoruzo en Radio Montaje Elegido por Sergio Guardinelli ¡Gracias! 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 ¡Gracias!